Lo que Garena nos dice versus lo que nos quieren decir, lo que nos dicen Querida comunidad, han llegado los nuevos puños míticos Estarán disponibles el 25 de junio, esperemos y todos lo puedan conseguir con la menor cantidad de diamantes Lo que en realidad nos quieren decir A ver a ver perros hijo de pu... Preguntamos como están ya que nos vale... Llegaron los nuevos puños, esperemos y que no se los saquen a la primera Y se gasten un montón de diamantes, si crees que con 500 te van a salir, jaja, que mongolito Si se los sacan no olviden publicarlos y etiquetarnos con el hashtag pide menos recarga más Chao pobres, nos vemos en la siguiente agenda No, cabrón, eso es pasarse de pinche lanza No, pero que ven mis oídos, mano, no lo puedo creer Odio mi vida El nuevo Re-Fi es espectacular Vale millones Es hora de hacer las p****** changas Es hora de hacer las p****** changas ¿Cuándo yo me levanto? Cuando se levanta mi Dua ¿Cómo chingas tú muchacho? Ponte quieto Que no te vea llorar así Que no te vea llorar Ya güey Ya de ases ¡CASCO PINCHE RATA! ¡PINCHE RATA SCARASA! PINCHE MELTINATOS PINCHE LOS Deforma PINCHE RATA SCARAS PINCHE RATA SCARAS PINCHE RATA SCARAS ASESINATOS A día de hoy sí he encontrado Nadie, absolutamente nadie Mi abuela corrigiendo mi primito rata ¿Qué estás haciendo? Jugando calor dulce Ay, ¿cómo hay que calor dulce, hijo mío? Hay que jugar el free party Mirá, mirá, del inicio Estoy jugando a esas bobadas, hombre Son lo mejor Cuando mi jefecita quiere que vaya por la coca Pero estoy en pleno PVP Automáticamente el cirulais y yo Correo aquí Hace mucho Prada Me miran comprando, gastando dinero Pero es porque coronamos Claro El rico siempre humillando al pobre Yo, porque nadie me invita a jugar free Yo cuando juego Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? Ah, ¿su máquina? ¿De dónde me disparan? ¿Tan, tan, tan, así? ¡Oh, te asusto, te asusto! ¿Qué, qué pasa? Déjame, te voy a ir Amigos No, no ¿Cuántos de la casa? No, no Yo no voy a hacer nada ¿De qué me voy a quedar? Oye, me estoy avergonzando frente a los magos ¿Dónde están? ¿Cuántos quedan? No Tres contra uno Aquí vamos de nuevo Cuatro contra uno Aquí vamos de nuevo No, hombre Si los matos Soy una crack Yo voy a mirarlo Aquí hay uno ¡Ama! ¿Dónde, pico? ¿Me está? ¡Órale! ¡Órale! ¡Lo logré, perdí! Con honor Hasta el final Ya valió Madres 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 Cuando le pregunto a mi primo por qué no juega Free Fire No he jugado eso ¿Por qué no juegas eso? Es que ese es para hombres ¡No mames! Ese día algo cambió dentro del 8 Eso Yo y mi compa cuando nos matan iniciando la partida ¡Eres un reverendo pendejo! Pero más tarde Pero vuelve mañana a la misma hora, me pongo muy triste los domingos cuando Tienes muy buenos amigos Mis mejores amigos Cuando me preguntan por qué me gusta jugar tanto con mi primo Mi primo, carita fachera facherita ¿Qué dices primo? ¡Perruxan! ¡Ahí voy primo! ¡Aguanta primo! Yo llego primo, yo te apoyo ¡Ahí voy primo! ¡Qué divertido es ese hijo de perra! ¡Mírate perro! ¡Primo! ¡Que no te f***! ¡Ahí voy! ¡Eres un reverendo pendejo! ¡Primo! ¡A mi primo no lo tocas! ¡Buena Pri! ¡Este chino está loco! ¡Hay que largarlo! O sea, no se ha arrepentido de la decisión No, en absoluto, no al contrario Le estoy echando más ganas Ahorita que estoy chavo todavía No, ¿qué pasó? Ese risito no me gustó, ¿eh? Robé el teléfono a mi abuelo para jugar Free Fire ¿Eres vengativo cuando te hacen emotes? ¡Sí! ¡Sí soy! ¡Sí soy! ¡Sí soy! Yo... Oh, papá, su gente llamando lo pusieron nervioso Oigan al señor, le voy a dejar un live ¡Ay, me tiré el botiquí! ¡Ja, ja! ¡Uh! ¡Ay, papá, tú se vas a poner bueno, marido! ¡Que no, mérdito! Lo voy a gozar ¿Cómo no lo puedes imaginar? Ahora sí vienen los chidos Cuando subí va heroico en el primer día ya es lo tuyo Como fuiste a escuela pública, supongo que ya tienes experiencia en armas pequeñas Así que vamos a probar con algo un poco más avanzado 4 de 5, impresionante, pero fallaste en el último ¿Usted cree? Reservado para el sector esquí La lanza papa insana no existe La lanza papa insana carita fachera Mi amigo el campero creando un nuevo mapa A continuación Muchas gracias a toda la banda que está aquí activa chicos Gracias a todos los que están disfrutando de este directico Gente, gracias a toda la banda que está aquí ¡Ja! Manuela en un grupo, a ver A ver, ganóse que acepte A ver No ganas a sacar tiktos de esto por va Eso no me lo esperaba Ah, no acepta, está jugando con el otro Mmm, ya Muchachos, soldado caído Mayday, mayday, soldado caído Mi novia no me acepta No es luna, ni marte Fue ella que dejó de amarte Ahora sacan un tiktos de esto y dicen Yo les dije Yo ¡Suscríbete al canal!